Dos tortas de carne, lechuga, queso, salsa especial, cebolla, pepini o pan con la honjolín. Dos tortas de carne, lechuga, queso, salsa especial, cebolla, pepini o pan con la honjolín. ¿Aló? ¿Renar McDonald? ¿Cómo? ¿Cómo que cambió? ¿Ya no es así? Gracias por avisarme. Adiós. Dos tortas de carne, lechuga, queso, salsa especial, cebolla, pepini o pan con la honjolín.